Así fue el proceso de consulta pública que realizó HKND y ERM en el municipio de San Miguelito Río San Juan en torno a la ruta canalera. Unas 500 personas de las comarcas El Tule, El Tulito, El Congo, Quebrada Seca, El Cojo, Mata de Maíz, El Roble, Aguascalientes, El Ayote y Los Ángeles participaron en este proceso y estas fueron sus principales inquietudes. Aparte de mí, por lo menos, a mí me perjudica mi finca, a mí me pagan, ¿qué me hacen? ¿Me dan tierra a otro lado? ¿Qué me beneficiaría a mí? Lo ideal sería que le den tierra a otro lado. ¿Tierra a otro lado? Esto es lo que, digamos, en los proyectos internacionales, esto es lo que se trata de hacer. Porque usted ha vivido toda la vida trabajando en la tierra. Entonces que le vayan a decir ahora que no, le vamos a dar una licencia para que vaya a manejar un barco. No le sirve. Yo no puedo vivir en un edificio porque me da miedo. Ni tampoco puede agarrar un barco y irlo a manejar. Porque no he hecho eso. Otra pregunta. Para que se capaciten. Si por aquí, hasta por aquí, por lo menos, viene el punto final del canal y de aquí para allá queda mi finca, ¿yo puedo tener ganado? ¿Yo puedo trabajar ahí a la orilla? Sí, más bien el proyecto lo que plantea es que se le va a dar asistencia técnica a los productores, se le va a facilitar un poco más el crédito. Este, para que la agricultura de la zona se transforme, sea más productiva. Y, idealmente, pueda tener la misma cantidad de producción, este, en la misma, si es posible, en menos tierra. Entonces, se van a, se van con la ruta definida, además de informarles, se van a discutir casa a casa. En la asamblea no se puede discutir las particularidades. Se puede discutir lo general. Pero la situación de él hay que discutirla con él, de él hay que discutirla con él, de él hay que discutirla con ella. Pero, ¿cuándo sería eso? Eso ya va a estar para, incluso, se va a iniciar el censo exacto de la ruta, ya ahorita en agosto. Para saber quiénes son. Ya sé que es usted, ya sé que es usted. Después viene el, primero ciego, o sea, después viene la inclusión con usted, entregó usted septiembre. La pregunta es, este, digamos, ¿ya tienes un precio para las fincas que van a ser afectadas? ¿Cómo le van a pagar el mancenaje, digamos, a nosotros los que tenemos finca? Lo que pasa es que la finca de él no es igual a la de él, por decir algo. Y la casa de él no es igual a la de él. Por eso tiene que ser casa a casa. O sea, no se puede poner un precio estándar. Pero es que el problema es que nadie le da algún ganas de vender. Bueno, porque... Sinceramente es como exigido que lo están haciendo. Bueno, eso lo vamos a discutir caso a caso, ¿verdad? Y la idea es que aquí a nadie se va a trabajar para qué. Todo mundo quede mejor, esa es la lógica.